Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Oliver Cuellar. Prefiero que me llamen simplemente Oli para evitar alguna confusión por ahí. Y pues hoy voy a caminar por el parque de Metro Canelas. ¡Vamos! Pues he venido muchas veces a este parque. Este parque tiene tres sectores. La parte este, la parte central y la parte oeste donde estoy ahora. La parte central sin duda es la más importante. En esta parte hay muchos jardines. Muy bonito. Hay unas canchas de básquet, de fútbol. ¡Vamos! Y está ubicado más o menos un kilómetro al sur del parque Lincoln, en la zona noroeste de la ciudad. ¡Vamos! 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 El día que estoy grabando este video, sábado 19 de febrero, día del 2022. Un día muy soleado, muy hermoso en Cochabamba. 24 grados aproximadamente. Está muy lindo. Y voy a ingresar a la parte central, que es la más importante de este parque. He venido muchas veces a este parque, incluso varias a trotar. Porque para eso está muy bueno este parque. ¡Vamos! 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 Vol buenísimo mi nombre. ¡Vamos! 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 Voy a agregar una pequeña información biográfica de los personajes, de los nombres de las calles, de los parques. En esta ocasión, ¿quién era Demetrio Canelas? Nacido en San Benito, Cochabamba en 1881, fallecido en 1964, periodista, escritor, abogado, catedrático de la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochabamba, fundador de los periódicos La Patria en Oruro, Los Tiempos en Cochabamba, fue diputado nacional en varias gestiones, sin duda un gran personaje, Don Demetrio Canelas, y este parque lleva su nombre. Ideal para venir a caminar, a sentarse, trotear, Estar solo, con la pareja, con la familia. Aquí en el centro hay una fuente. Gobierno Municipal Parque de Metro Canelas, obra ejecutada en la gestión de Manfred Reyes Villa en el año 1993. ¡Gracias por ver el video! Lo que noto en este parque es que hay mejor mantenimiento comparado con el Lincoln. El Lincoln está bien mantenido, pero este lo noto mejor, especialmente esta parte central. ¡Gracias por ver el video! 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 Este parque es más pequeño que el parque Lincoln, pero es muy bonito. Hay otro parque similar, más al sur, y es el parque Excombatientes, que próximamente voy a hacer un video también. Este sector les ha gustado mucho. Y yo voy a cumplir con estar bastante activo en este sector. De hecho, uno de mis objetivos es subir tres videos por semana, y creo que este lo voy a lograr, espero que sí, pero por lo menos una a la semana, o dos. Mi objetivo es subir lunes, miércoles y viernes video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no me equivoco, al fondo está la estatua de Dmitry Canelas. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Así es amigos, esta es la estatua de Dmitry Canelas. Y pues me despido desde aquí, desde el parque Dmitry Canelas. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden apoyarme con su like, con su suscripción. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. Chau.